volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y me dicha contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esas no volverán volverán las estupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a dios ante su altar como yo te he querido desengáñate nadie así te amará muy buenos días jóvenes estudiantes hoy continuamos con el desarrollo de nuestras actividades educativas lo que concierne en la asignatura de literatura bueno he querido empezar o comenzar con no con esta declamación de este famoso poeta gustavo adolfo becker que habla sobre el amor cierto entonces hoy vamos a hablar del romanticismo español en qué contexto cultural se desarrolló el romanticismo es un complejo movimiento cultural que se desarrolla en europa en la primera mitad del siglo 19 y supone una revolución estética e ideológica se inicia en alemania inglaterra y francia como un protesta contra el neoclasicismo por la rigidez de sus normas estáticas y su erudicción los románticos protestan contra los valores impuestos y los problemas políticos y sociales del momento y hacen de libre de la libertad sus van su bandera es una nueva forma de vivir y crear que refleja una nueva actitud ante los problemas del hombre qué quiere decir esto jóvenes el romanticismo en la escuela literaria que surge con un estilo nuevo en contraposición al neoclasicismo y quiera neoclasicismo neoclasicismo era una escuela literaria que resurgieron al viejo clasicismo eran fiel copia de los clásicos y estaban sus normas y tenían sus normas tenían que cumplir las normas no al pie de la letra por ejemplo cuando la métrica en cuanto se sufriera la métrica la rima y no entonces qué es lo que dicen los románticos no el poeta debe ser libre para crear entonces los románticos rompen con esas reglas no del neoclasicismo características España y el romanticismo se supone a retomar la literatura nacional que estaba internacionalizada con la influencia francesa y con los clásicos del siglo dieciocho es decir los románticos van a enfocar en lo nacional no cierto en sus paisajes ya esas influencias que tuvo la literatura antigua o anterior a ellos van a ser descartadas otra de las características es racional y popular buscan el valor nacional y sentir del del popular del pueblo culto a la libertad como ya hemos dicho el autor debe tener completa libertad para escribir sin ser esclavo de normas normas clásicas ya entonces aquí el autor es libre sin ataduras sin ataduras no y yo me arrepentí cosas eran ataduras las reglas de las normas sentimental en oposición a la razón individualismo el artista se cree el centro del mundo el intermediario entre el arte y los demás no hombres esas son las características más obras sobresalientes de esta escuela literaria ya quiénes son los representantes lírica tenemos jose sorría jose de espronceda y gustavo adolfo bécquer en teatro duque de ribas en jose sorría en el periodismo mariano jose de lar quien fue gustavo adolfo bécquer nació en sevilla en mil ochocientos treinta y seis y murió en madrid en mil novecientos mil ochocientos setenta después de sobrevivir durante una dura infancia se internó en el campo de la pintura por tradición familiar oficio que la literatura sustituyó se trasladó a madrid donde se contrajo matrimonio se obtuvo la separación de siete años después cuando se ve a vivir con su hermano después de leer esta pequeña biografía podemos entender su marcado carácter romántico los temas románticos que tratan normalmente amor muerte y pasión entre sus obras tenemos sus leyendas las tres fechas la rosa de pasión el cristo de la calavera el beso el beso en cortamento cotromertaje no que ha sido no llevado al escenario la ajorca de oro y ya en cuanto a sus rimas tenemos colección de setenta y seis poesías tienen algún tipo de poesía pura esencial alejada del retocicismo romántico y próxima a las innovaciones simbolistas de fines del siglo fines del siglo diecinueve dieciocho bueno esas son las obras de gustavo adolfo becker justamente el poema que había declamado volverán las oscuras golondrinas es un poema que el poeta pues no plasma no plasma su pensamiento no este poema está pues que pertenece al a su libro rimas no rimas de becker no en donde por ejemplo utiliza el versos en decasílabos ya versos en decasílabos donde combina por ejemplo con versos de arte mayor y menor hay rima consonante de los no hay también este tercetos y cuartetos ya este poema tiene tres número de estrofas y número de tiene como vemos tres estrofas y veinticuatro versos ya y se trata de una poesía lírica de contenido amoroso compuesta por seis estrofas con una con una rima consonante asonante no en los versos pares entonces en su mayoría los versos en pares son libres ya también utiliza una serie de figuras literarias ya una serie de figuras literarias en donde embellecen el poema no por ejemplo utiliza metáfora no para describir la relación entre el hombre y la mujer ya las gorondinas estaban en el balcón para observar no es cierto es una metáfora también utiliza hiperbatón volverán las oscuras golondrinas a colgar en sus nidos sonidos es una figura no literaria hiperbatón epítito de las alas de las golondrinas también dice que son como encantadores no entonces tenemos figuras literarias que él emplea siempre metáfora hiperbatón y epítito no entonces también hay este la figura literaria llamada la personificación no o en otros casos es llamado también como prosopopea es decir atribución de cualidades humanas a seres animados no o inanimados cuando dice las golondrinas que aprendieron nuestros nombres las madres selvas que escalan tapias no entonces aquí personifica a los seres madres selvas inanimados no este la idea central de este poema no es que Becker habla del amor especial que solo puede suceder una vez creo que él ha tomado de las experiencias que él ha vivido no porque Becker se casó con una mujer casta que la que le fue infiel en su poema creó él no que él está hablando de ella diciéndole que nunca en su vida se puede enamorarse otra vez nunca va a hallar un hombre que la va a amar como él le ha amado cuando él habla de las golondrinas y que de que las que aprendieron sus nombres no van a regresar él está explicando que la vida no va a ser como fe antes porque ellos no están juntos no es cierto los momentos ya pasados iguales no se repitirán esa es verdad ya esa es verdad entonces Becker pues tiene un estilo no romántico no en donde pues él utiliza figuras literarias no estilísticas que podemos encontrar el hiperbatón podemos también encontramos la metáfora encontramos la de personificación epítito también encontramos símil ¿sí? entonces jóvenes la manera de apreciación este poema se hacen presentes todas las características del romanticismo el enamorado recurre con desesperación celos vemos celos tristeza angustia al recuerdo del amor perdido nada en el mundo es suficiente para describir su desolución o desolación las golondrinas las madres madreselvas las ardientes palabras del amor todo puede recaer o renacer excepto el amor perdido y la fatalidad que hará imposible el reencuentro no solo le queda el hedonista consuelo de estar seguro de que nadie conseguirá amar como él ha sido capaz de amar entonces aquí nosotros creo con el contenido de este poema estamos de acuerdo no porque el amor de una persona a otra no es igual son diferentes eso es lo que quiere transmitir o quiso transmitir Gustavo Adolfo Becker con este poema volverán las oscuras golondrinas bueno eso ha sido todo jóvenes por favor se le recomienda repasar sus libros porque hay seguramente hay textos y así para terminar con todas las actividades que hay en sus textos muchas gracias